¿Qué es lo que se llama General San Martín? Seguimos invitando a la población de General San Martín, sobre todo a los jóvenes a que se inscriban a esta regional de la Escuela de Policía de la Provincia de Buenos Aires, Bucetí, Regional Norte, aquí en San Martín. Lo trascendental de esta escuela de policía y lo que tiene importancia en relación a los habitantes General San Martín es la posibilidad de incrementar la cantidad de policías que necesitamos para custodiar las calles de General San Martín. A los jóvenes vecinos que se inscriban, la ventaja comparativa es que van a quedar prestando servicios en la localidad de General San Martín, cosa que antes no sucedía. Esto es en virtud del acuerdo alcanzado por el Intendente, el doctor Cató Podís con el Ministerio de Seguridad. Esta es una regional, como bien dije, de la Escuela Bucetich. La construcción definitiva del edificio en calle Ruta 8 y Rivero va a estar demorado a lo largo de este año, por eso las clases las vamos a empezar a dictar en la sede de la Universidad Nacional de General San Martín. La idea y que tiene que ver con el cuerpo docente de esta escuela de policías Bucetich y de General San Martín está vinculada en materia de derechos fundamentalmente a miembros de la magistratura del Departamento Judicial de General San Martín y abogados de la matrícula del Colegio de Abogados de General San Martín. Esto también tiene que ver con una decisión política implementada por el doctor Cató Podís acordada con el Ministerio de Seguridad para darle un determinado perfil a nuestros estudiantes y a los futuros egresados de la Escuela de Policía de General San Martín. También tener en cuenta que el grado de inversión tecnológica que estamos haciendo en General San Martín, como en otro distrito económico urbano, está vinculado fundamentalmente a la falta de personal. Es decir, la falta de personal policial debe ser suplida con algún elemento, en este caso con tecnología. Ahora bien, esta tecnología debe estar acompañada por el material humano, el material, el hombre, el policía y el patrullero para poder dar respuesta. Si no, terminamos simplemente viendo qué es lo que está sucediendo, pero no podemos dar respuesta inmediata a la necesidad del vecino. En definitiva, se trata de una complementación entre el esfuerzo que estamos haciendo desde los municipios para mejorar en materia de tecnología, llámese cámara de seguridad, botones antipánico y alarmas. Esto se tiene que ver complementado con un incremento del personal policial que nosotros aspiramos en algunos años y mediante el buen resultado que estábamos seguros vamos a obtener con esta escuela regional aquí en General San Martín a resolver de una vez por todas el problema de presencia policial que tenemos en General San Martín. Gracias por ver el video.